escucharte a ti Espíritu Santo, escuchar tu voz poder entender estos principios eternos, estas verdades adorarte y conocerte más es mi único anhelo Señor poder exaltarte delante de cualquier persona y adorarte siempre gracias porque el propósito eterno del Padre se cumple en cada uno de nosotros y nosotros contribuimos y colaboramos con ese propósito glorioso en Cristo Jesús, gracias por reunir todas las cosas en Cristo Jesús gracias por esa gracia gloriosa y maravillosa que nos ha revelado y que nos ha dado esa iluminación del conocimiento para entender todo lo que ya proveíste en la cruz el consumado es todo lo que nos has dado por tu gracia y por tu amor tan grande precioso Cristo gracias por esa gloriosa justicia en Cristo Jesús porque nos declaraste justos aunque no lo merecíamos nos declaraste perfectos, santos y apartados para ti aunque no lo merecíamos y nunca fue por nuestras obras sino fue por tu gracia maravillosa por eso creemos que ahí pagaste todo el precio completo en la cruz Señor y ahora podemos disfrutar de esa maravillosa herencia que nos has dado que es Cristo Jesús en nosotros y con Él juntamente todas las cosas, las añadiduras que han venido gracias por este tiempo glorioso que nos das la oportunidad de entender Espíritu Santo estamos agradecidos contigo y hoy declaramos la sabiduría que proviene del Altísimo ahora para poder entender cuáles son las riquezas de tu gloria en los santos en Cristo Jesús gracias te damos precioso Espíritu Santo porque has sido bueno, porque has sido fiel gracias Cristo maravilloso por expresarte a través de cada uno de nosotros Señor en esta tierra y ahora venimos a que pueda ser renovado el entendimiento que tú seas formado cada día más Señor gracias porque nos das esta oportunidad de escucharte Espíritu Santo y poder compartir esta verdad que es en Cristo Jesús gracias por esa posición de honor que nos has dado juntamente contigo en lugares celestiales porque en ti estamos completos precioso Rey porque nada nos hace falta gracias agradecidos contigo agradecidos con tu bondad y con esta verdad gracias precioso Rey todo el honor y toda la gloria sean para ti Señor en esta noche en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien pues continuamos como una parte otro subtema del tema que estamos viendo acerca de la riqueza financiera del reino este tema se llama el propósito de la riqueza sobre todo la riqueza financiera es el que vamos a cuál es el propósito de ser enriquecidos estamos hablando literalmente de bienes y riquezas más ahora que el Señor nos ha mostrado este proyecto esta oportunidad financiera que estamos compartiendo a través de Facebook con diferentes lugares con diferentes hermanos en las redes sociales es maravilloso cuando podemos entender que Cristo Jesús nunca nos deja solos nunca nos va a dejar desprovistos de toda provisión que es un añadidor obviamente al entendimiento de esa maravillosa gracia de lo que se pagó en la cruz que es una añadidura de Cristo en nosotros la esperanza de gloria por eso damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve en este tiempo de los diferentes países ciudades poblaciones de Sudamérica Centroamérica de los Estados Unidos de Norteamérica del continente europeo de España y también de los hermanos o familiares o amigos que nos ven también de nuestra República Mexicana también de cada población ciudad o estado también sean todos bienvenidos les recuerdo que acá tiene una familia en Cristo Jesús muy bien si tuviese la oportunidad de compartir esta enseñanza puede hacerlo la verdad será edificación para todas las personas que necesitan conocer esa área que es muy importante la financiera como podemos ver en Lucas capítulo 4 versículo 18 por favor vamos para allá Michelle próximamente subiremos estas enseñanzas a YouTube también estará a lo mejor con el tema el propósito de la riqueza el propósito de la riqueza del reino entonces vamos a Lucas capítulo 4 versículo 18 pues sean todos bienvenidos cada persona que se va conectando si tuviese la oportunidad de compartir hágalo también nuestra página de YouTube estaremos subiendo que es Facebook Guadalajara nuestra página de YouTube es acerca de donde estamos subiendo listas de reproducción cada tema que estamos viendo de las enseñanzas de los viernes y los domingos muy bien pues sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos también Lucas capítulo 4 versículo 18 continuamos con este tema financiero aprovechando la promoción que nos ha dado la empresa que el Señor nos dio a conocer Lucas capítulo 4 por favor versículo 18 comenzando desde el 17 estamos listos ya Lucas 4 17 importante que usted amigo que nos vea a través de su medio le conste todo lo que vamos y estamos hablando ok dice que a Cristo estando en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro allí el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me envió a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor por obviedad es un texto bíblico que viene y está comprendido en el antiguo testamento Lucas capítulo 4 versículos 17 y 18 ahí lo podemos ver también y también podemos entender que Cristo lo único que estaba dándoles a manifestar a los judíos era precisamente todo lo que estaba escrito en el antiguo testamento antiguo pacto respecto a su venida él estaba dándose a conocer por primera vez en una sinagoga donde les estaba diciendo en Isaías 61 versículo 1 por favor es el mismo texto que estaba viendo el Señor Jesucristo Isaías 61 versículo 1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y ya no y ya si se fija buenas nuevas ya no dice a los pobres si está leyendo verdad dice a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos que más dice apertura de cárcel versículo 2 Isaías 61 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová es decir el año agradable y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados si se ha dado cuenta en Lucas capítulo 4 versículo 18 no menciona la frase que menciona en el versículo 2 de Isaías 61 que es el día de la venganza del Dios nuestro se ha dado cuenta que no viene uno y segundo a los pobres le modificó el Señor Jesucristo y le pone es a los abatidos que nos quiere dar a entender todo lo que dijo el Señor Jesucristo porque está mencionando abatidos en lugar porque menciona abatidos en este pobres en lugar de abatidos porque no menciona el año de la venganza al contrario estamos después de la venida de él es el año agradable el año del jubileo el año de la restitución el año de las deudas canceladas eso representa Cristo Jesús en nuestras vidas y cuando habla y cambia las palabras de abatidos los cambia el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y es una de las cosas importantes que menciona como en primer lugar se da cuenta haciendo referencia a lo que dijo el profeta Isaías ahí en ese momento cuando se presenta en la sinagoga Cristo Jesús estaba dando cumplimiento del tiempo por eso dice en Gálatas capítulo 4 cuando se dio el cumplimiento del tiempo Cristo nacido de mujer y nacido de la ley y nacido bajo la ley vino a redimir a comprar a pagar el precio de los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos eso es lo que dice en Gálatas capítulo 4 en otras palabras sustituye abatido por pobre porque dice ahora Cristo Jesús que vino a dar buenas noticias a un pobre y cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de o estamos hablando de riqueza financiera del reino o cual es el propósito de la riqueza no estamos diciendo que nos enfocamos principalmente que nuestro objetivo o nuestro propósito es darle a usted a conocer para que sean suplidas sus necesidades en primer lugar sino estamos diciendo que hay principios eternos y espirituales que sobre todo y lo más importante es que se pueda cumplir y ejecutar el propósito eterno del Padre que es la impartición y el conocimiento de Cristo a su humanidad ese es el objetivo principal por lo cual estamos por eso en Mateo 6 33 le dijo todavía a los judíos porque no había gentiles en Mateo 6 33 cuando habló de cosas que eran necesarias para vivir en el hombre que comeréis que que vestiréis todo eso venía o sea dice porque se afanan de lo que van a comer o lo que van a vestir porque se afana no hace también eso este no han visto los lirios del campo como son vestidos no han visto los pajaritos como él le suple comer y sin embargo no trabajan no hilan no hacen nada es decir no hay obras estamos captando no existen las obras para que Dios este ahora en Cristo Jesús entendamos que se nos fue prohibido todo por gracia ok pero hay un propósito Mateo 6 33 primeramente es el reino primero en la predicación de Jesucristo del rey del reino que se nos fue impartido y se nos fue depositado en el interior esa es la primera esa es la prioridad que le dijo a los judíos Cristo busquen primeramente el reino nosotros no buscamos el reino porque el reino fue depositado en nosotros porque el rey vive en nosotros y ahora gobierna a través de sus hijos a través de su iglesia de una manera corporativa es decir juntos ahora es la idea de nuestro Padre Celestial que Cristo reina a través de nosotros por eso cuando nosotros reinamos en vida es el que está reinando en nosotros o a través de nosotros por eso dice en Romanos 5 17 que por la tradición de uno vino la condenación de todos los hombres en el 5 18 5 19 pero también habla también que a causa de uno que es Jesucristo el postre de Adán nosotros reinaremos en vida los que recibimos la abundante gracia y ese don de justicia abundante gracia en el entendimiento de que alguien fue injusto y fue castigado como injusto en lugar y en sustitución de nosotros que éramos injustos para hacernos justos pero a través de esa maravillosa gracia cuando tenemos que debemos de recibir su gracia significa que todas las cosas se nos fue prohibidas en el consumado es ahí fue concluido todo pero debemos entender que el propósito de la riqueza que nos manifiesta principalmente es en el entendimiento de poder exaltar predicar impartir y dar a conocer a Cristo Jesús como el Rey de esa manera nosotros establecemos el reino aquí el reino de Dios aquí en la tierra y obviamente que es un reino hablando de reinos es un reino espiritual porque rescatamos personas literalmente de esa condición de tinieblas en los que están viviendo y que sin embargo van a un lugar de sufrimiento cuando hablamos de un propósito por eso dice Cristo yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres cuál es una buena noticia para un pobre que siga siendo pobre para un hermano en Cristo cuál es una buena noticia decirle sigue los pasos del maestro como él anduvo con guarachitos tú también vas a andar con unos tenis todos rotos unos pantalones rotos y toda la vida vas a andar así todo andrajoso y no vas a tener ni que comer y vas a sufrir en el área financiera eso será una buena noticia para un hermano en Cristo la buena noticia es que el pobre ahora tiene la oportunidad de ser rico económica o financieramente hablando pero siempre va a ser enfocado al reino a un propósito a que se cumpla para poder predicar el evangelio a toda persona en la tierra al mundo entero entendemos por eso a mí me llama mucho la atención cuando una de las cosas que encargaron los apóstoles o las tres columnas en Gálatas capítulo 2 y que fue un texto que yo puse a mí me me llamó mucho la atención en Gálatas capítulo 2 por favor me llamó bastante la atención esto de los apóstoles Gálatas capítulo 2 versículo versículo 9 por favor dice y el versículo 10 y reconociendo dice Pablo la gracia que me había sido dada Jacobo Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí a Bernabé la diestra es decir en señal de compañerismo si nos dieron la mano para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión la predicación de Pablo y Bernabé era a los gentiles y luego en el versículo es que es tan importante solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer es decir el ministerio del apóstol Pablo aparte ser obviamente apostólico ser una persona que al cual Cristo le dio la doctrina para la iglesia de Cristo en el nuevo pacto le dio los códigos o lineamientos de este reino glorioso en Cristo Jesús en el cual ya estamos habitamos somos en el cual ahora estamos introducidos en un nuevo en un nuevo este reino nosotros no pertenecemos al reino de la tierra nosotros pertenecemos al reino de Dios aunque temporalmente estamos habitando sobre esta tierra entendemos pero lo que nos rige a nosotros es el reino de Dios y debemos de ver cuáles son los códigos cómo opera este reino sin embargo el apóstol Pablo hay algo muy importante que le dieron los apóstoles los tres columnas de la iglesia primitiva le dice solamente nos dieron nos dijeron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuró con diligencia ser y cuando usted escucha y lee las cartas la primera y la segunda carta de los corintios usted va a ver cómo Pablo exhortaba a los corintios a que reunieran la ofrenda la cual inclusive dijo que los de Macedonia inclusive visionaban desde un año anterior lo que iban ellos a proporcionar como una ofrenda como una semilla y para llevárselo a los pobres y para suplir el ministerio del apóstol Pablo cuál era el enfoque entonces de la riqueza del reino en ese tiempo era siempre la predicación del evangelio y también poder sufragar y apoyar a otras personas que estaban en necesidad económica dentro de la iglesia de Jesucristo inclusive en Jerusalén por eso dice nos dijeron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuró con diligencia hacer es decir parte de el propósito eterno del padre es dar a conocer a Jesucristo pero también es dar poder que nos acordásemos de los pobres el proyecto financiero que nos da el señor como una idea creativa no nada más temporal por 15 días si es temporal por 15 días porque es una promoción de la empresa Smart Plus donde estamos ya como inversionistas ahorita está que desde 500 dólares al 8% de rendimiento de beneficio compuesto mensual 500 dólares ahorita en 6 años estamos hablando 125 mil dólares en 6 años 500 dólares de inversión ahorita 6 años acumulados 125 mil y generando una ganancia de 10 mil dólares mensuales 10 mil dólares mensuales yo sé que nosotros no nos los gastamos en alimento no nos los gastamos por más que queramos gastarlo aunque vaya a un restaurante todos los días no se lo gasta aunque compre ropa no se la gasta bueno las mujeres quien sabe ahí sí que en zapatos y ese tipo de no sé es decir pero cuál es el propósito de suplir lo mío de suplir lo de los demás ese es el detalle es un buen testimonio poder nosotros ser enriquecidos para toda buena obra como dice la segunda de Corintios 9 11 para ser generosos para que otros den gracias a Dios cuando usted contribuya con ellos cuando usted apoya esos ministerios cuando usted sea de bendición a otros porque es más bendecido bienaventurado dar que recibir es más satisfacción poder apoyar a otros que aún nosotros vamos a tener en abundancia porque ese es el proyecto esa es la visión esa es la tabla si ahorita cinco mil dólares en seis años le da 125 entonces mil dólares le van a dar 250 mil dólares con una ganancia mensual de 20 mil dólares yo creo que en esos seis años fácil podemos con este proyecto obviamente sin hablar de los otros proyectos que ya tenemos con este proyecto podemos ser de bendición a otras personas no nada más que suplirlo a nosotros por eso dice y el consejo que le dieron procura con diligencia y yo procuré con diligencia cero dice Pablo es decir el dinero no necesariamente tiene que ser para satisfacernos a nosotros primero la predicación de Jesucristo segundo tenemos que ser solidarios con nuestra familia en Cristo entendemos el proyecto ya está muchos lo aprovecharon muchos no lo aprovecharon yo no juzgo cada persona que no lo aprovechó obviamente porque no todos podemos tener esa facilidad de creer la maravillosa bondad de que una una empresa dada por el Señor porque yo creo que este proyecto viene el Señor donde puedas generar el 8% y ganar el 8% de rendimiento de beneficio compuesto mensual ya no hay muchas empresas en el mercado así y algunas que hay son hasta fraudulentas mi hermano ya no hay empresas así serias y con esa este seriedad con la que esta empresa genera las ganancias y no las da todo eso es la gracia del Señor no hemos hecho nada para solamente creer que se nos fue prohibido todo en la cruz y llegan las ideas llegan las oportunidades en esta empresa nunca se ve dado una oportunidad de que todos los paquetes los planes los pusieran al 8% nunca se ve dado no sé si de 5 años para atrás pero el conocimiento que yo tengo de 4 años para acá nunca se ve dado póngase a pensar si no es gracia si no es la gracia del Señor manifestándose en cada uno de nosotros entonces ¿cuál es el objetivo principal de la riqueza financiera? el Señor dice me da un giro para dar buenas dudas a los pobres es decir los abatidos porque hay muchos pobres abatidos si sabía hay muchas personas con escasez económica pudiera ver en uno nosotros si pero lo único que le puedo decir es que no vamos a hacernos aquí unos más ricos que otros sino que todos vamos a tener en abundancia inclusive para suplir las necesidades de otros y para apoyar a otros financieramente hablando porque ese es el objetivo de su servidor si dice y Pedro le dijo nada más le pidieron que se acordaran los pobres lo cual procuré con diligencia hacer vamos a continuar con ese ministerio del apóstol Pablo con diligencia vamos a procurar hacerlo es decir no debe haber hambre en la iglesia de Jesucristo entendemos por eso somos bendecidos para bendecir a otros en el área financiera ya la bendición de Dios está en nosotros que es Cristo en nosotros por consecuencia de las añadiduras no es que andemos buscando añadiduras andamos buscando primeramente que el reino que Jesucristo sea y el conocimiento de Cristo Jesús y su gracia maravillosa el evangelio se ha extendido en toda la tierra y que el propósito eterno del Padre se cumpla que Cristo sea el todo en todos ese es mi objetivo principal y es la visión que yo quiero poner en su vida y en su corazón en esta noche entendemos es inminente que usted si usted invirtió en esta empresa es inminente que 5, 6, 7, 8 años va a estar enriquecido millonario por eso no hay ninguna duda lo único ahora que tiene que y siempre lo he dicho ejercer fe para llegar a vivir hasta esos 8 años 7, 6 o 5 años que usted vaya a comenzar a generar ya la riqueza mensual obtenerla o recibirla o sacarla de manera mensual pero si usted tiene una visión de reino va a llegar para vivir ese tiempo por eso dice Abacú capítulo 2 mi hermano por favor vamos Abacú capítulo 2 del 2 al 4 hay una visión de reino si no buscamos la riqueza para nosotros buscamos la riqueza primeramente para el reino y por añadidura la disfrutamos entendemos esa parte Abacú por favor capítulo 2 del 2 al 4 a través de la fe podemos visionar mi hermano vernos exaltando a Jesucristo y llevar a otras personas al conocimiento de Cristo Jesús entendemos dice el profeta Abacú capítulo 2 del 2 al 4 y Jehová me respondió y dijo escribe la visión declara lentablas para que corra el que lea en ella y aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia su fino cumplimiento y no mentirá aunque tardar esperarlo porque sin duda vendrá y no tardará es una visión y que cree a nosotros en el nuevo pacto nos el Espíritu Santo nos enseña a ser visionarios no conformistas sino visionarios del reino porque porque el versículo 4 es aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá es decir Abacú estaba apuntando para todos los que vivimos en este glorioso y maravilloso pacto Abacú estaba apuntando a aquellos que iban a vivir por la fe de Cristo en ellos aquellos que iban a utilizar la fe de Cristo aquellos que iban a ser visionarios del reino aquellos que iban a decir señor yo tengo una visión escribo esa visión si es cierto hay una tabla que me dice que mil dólares en ocho años voy a tener un millón seiscientos mil dólares y que ahí voy a estar ganando más de cien mil dólares mensuales si es cierto hay una visión pero también no nada más es la visión de lo que va a recibir sino la visión del reino de lo que vamos a hacer con ese dinero uno es la predicación de Jesucristo la impartición de Jesucristo el conocimiento de Jesucristo la formación de Cristo en las personas convertidas esa es una de las visiones y lo segundo dice procura ayudar a los pobres toda persona que tenga contacto con un hermano de este de palabra feo gracias al Jalisco fe y por Guadalajara la congregación mi hermano toda persona que tenga contacto con usted no debe estar pobre si usted está rico que cree la bendición que usted ya aporta que usted ya tiene también los va a alcanzar a ellos entendemos no es para nosotros nada más aunque la vamos a disfrutar y vamos a tener de todo usted va a poder comprar una casa de contado no es el objetivo claro el objetivo es la predicación de Jesucristo el objetivo es pagar programa de televisión el objetivo es hacer el domo de la fe para hacer un lugar de evangelismo este por lo menos si no es en Jalisco hasta nacional el objetivo es poder también compartir con otros ministros de la palabra impulsarlos rentables un local ponerles un salario a otros hermanos que están predicando el evangelio de Cristo el evangelio de la gracia a otros ministros otros pastores ese es el objetivo el reino pero que cree va a poder comprarse una casa va a tener una de las mejores casas va a poder a lo mejor llegar un día a la agencia y comprarse un carro de contado todo eso vamos a tener pero realmente no nos gloriamos en eso sino nos gloriamos en lo que podemos nosotros apoyar y ser compartícipes para que el propósito eterno del Padre aquí se esté cumpliendo en la tierra entendemos esa es nuestra visión principal y la visión secundaria es por obviedad es a lo mejor que se ha suplido todo lo que usted requiera va a estar suplido todo pero la visión primordial es el reino y lo dice acuérdate de los pobres en la iglesia primitiva dice que muchos vendían las propiedades hechos capítulo 2 hechos capítulo 4 tienen todas las cosas en común algunos vendían las heredades y aportaban y lo llevaban a los pies de los apóstoles para distribuirlo entre la iglesia mi hermano porque no poder hacer eso en este tiempo sabe porque no hacemos eso y porque hay muchos lugares donde no hacen eso porque solamente tiene una visión personal personalizada de que todo sea para mí para mí y para mí vamos a hechos capítulo 4 mire hechos capítulo perdón si es le digo el capítulo vamos al libro de los hechos y aquí vamos a encontrar esta expresión muy maravillosa hay muchos que se van al extremo muchos que se van al extremo en el capítulo 2 por favor muchos que se van a un extremo y creen que la riqueza no es para los hijos Dios se va a un extremo cuando la riqueza solamente es una herramienta para nosotros poder contribuir al propósito de tener al padre y por añadido a disfrutarla me entiende es una herramienta yo lo veo como una herramienta y si vamos a vivir 120 años sobre la tierra que no son muchos y si usted va a vivir 110 o 100 años el que decía vivir 100 años o 95 muchos ya los 95 ya me voy no sé pero que ese tiempo realmente pueda tener suplir usted todo lo que le hace falta pero también abunde o sobreabunde como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios 9 abunde esa gracia en usted pero también para contribuir con otros apoyar a otros levantar la obra de Cristo que no haya pobres mire veamos a la iglesia primitiva por favor hechos capítulo 2 versículo 44 hechos 2 44 y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas que entiende usted en común todas las cosas era la iglesia judía del primer siglo tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando inánimes cada día en el templo todavía obviamente iban al templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia esta traducción es incorrecta los que habían de ser salvos no la traducción correcta es los que iban siendo salvos iban siendo añadidos a la iglesia primitiva a la iglesia primera ok pero dice que tenían todas las cosas en común venían sus propiedades cuál es el objetivo de Dios es que no haya ni un necesitado entendemos unos van a recibir más otros van a recibir menos los que vamos a recibir más pues vamos a contribuir con los que recibieron menos o los que no han recibido nada y comprarles un plan financiero de 11 mil dólares en esta misma empresa ministros que están predicando el evangelio y que no tienen el sustento diario y que tienen que elaborar todo el día para poder que su familia coma por qué no comprarle un plan este financiero de 11 mil dólares al 8% de beneficio compuesto mensual por qué no comprárselos y que en un año estén ganando 2 mil dólares y en dos años 5 mil dólares y tengan para pagar la renta en su local por qué no hacerlo y de esa manera que cree habrá y se cumplirá todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva y no estamos hablando fíjese no estamos hablando de personas que a lo mejor van a llegar a buscarlos a ustedes solamente por conveniencia porque también van a existir pero el Espíritu Santo le va a dar testimonio que hermano está predicando el evangelio que conoce ahorita cuántos ministros están predicando el evangelio y están laborando en lo natural no se preparan no se dedican no tienen para enretar un local como congregación cuántos de ellos hay muchos hay muchos ok pero nosotros podemos ser esas personas que seamos ese como dijo el apóstol acuérdate de los pobres acuérdate de los necesitados acuérdate no nada más ministros sino hermanos en Cristo que no tienen esa idea creativa porque no han creído o porque muchos ven el mensaje en las redes sociales y se les hace imposible tanta bondad de Dios bueno yo los entiendo no los juzgo no los critico yo estaba así yo era un incrédulo de repente estás acostumbrado a un sistema financiero de un país donde no te dan nada por tus inversiones y de repente hay una empresa y te lo quiere dar ¿qué es lo que sucede? la empresa te dice yo no soy una institución financiera yo no soy una institución financiera al contrario una institución financiera tú le das tu dinero es decir diez mil dólares le das ahorita a esa institución financiera sí son muy buenos para guardártelos te los guardan pero no se quedan con el dinero dentro de la institución ¿sabía? el dinero se va a trabajar en forex ellos le sacan provecho al dinero que usted va y se los deposita es decir te están diciendo cuando tú vas a un banco y le das tu dinero te están diciendo qué buen socio eres te están diciendo porque me das tu dinero y yo lo trabajo allá y como tú dices lo voy a guardar en el banco un año a ver cuántos intereses me da y al rato terminas con dos pesos en tu banco después de diez mil dólares porque ni siquiera llegas a mil pesos entonces terminas y te dice oh qué buen cliente eres ¿sabes qué? con esos diez mil dólares yo pude ganar otros cien mil dólares te regreso tus cien pesos que te ganas en el año y te dicen muchas gracias por haberme ayudado a hacerme rico y esta empresa te dice no tú me das tu dinero yo lo trabajo donde lo trabaja la misma institución financiera la diferencia es que yo te comparto más porque lo que quiero es formar personas que sean de bendición a otros la empresa te lo dice si tú eres una persona que puedes llegar a ser empresario y generar empleos para otros estás levantando económicamente a un país al país donde tú vives ¿si sabía? esa es la parte de la ¿cómo se llama? de la visión de la empresa pues de la misión de la empresa levantar empresarios en cada país en cada ciudad entonces la empresa comparte contigo por eso sin embargo la institución financiera le podemos decir tradicional no te da nada y hay personas que prefieren tener su dinero ahí en esa institución digo no estoy mencionando nombres en esa institución financiera regulada ¿cómo lo podemos decir? tradicional que te lo vas a encontrar en cualquier país ellos te dan la gracia porque tú lo guardas con ellos pero ellos no lo tienen ahí lo están trabajando y hay personas que prefieren tener esa seguridad de tener su dinero en ese banco así se llaman acá en México no sé en otros lugares prefieren tener su dinero ahí guardadito muy segurito pero no produce nada y se devalúa con el tiempo ¿sabía que el dinero se devalúa? ¿usted cree que mil dólares ahorita son los mil dólares en la época de Benjamín Franklin? mil dólares es una persona millonaria en aquella época mil dólares es un dineral creo que hasta una casa te puedes comprar con mil dólares ¿se ha devaluado el dinero? sí y usted lo tiene y la gente acostumbra a guardar una institución que produce bueno continuamos con el tema solamente son pequeños cápsulas ahí que menciono acerca de la empresa entonces todos los que habían creído hechos 244 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas ese es el objetivo del Espíritu Santo ese es el objetivo que podamos contribuir el propósito eterno del Padre pero también que no haya pobres en la Iglesia de Jesucristo no le dolería a usted que usted esté millonario en unos 5 o 8 años y que un hermano en Cristo vaya llegando a la congregación y que vaya usted viendo lo que que hasta no tiene ni que comer o que conozca un hermano de otro país de otra ciudad en México donde usted lo vea que no tiene que comer ¿no sería maravilloso tener toda esa capacidad financiera para decirle ahí te va te compra un plan y aquí en adelante vas a vivir de eso ¿no es maravilloso eso? tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno hay muchos hermanos en Cristo mi hermano de muchos lugares que no están sufriendo están sufriendo Hechos capítulo 4 por favor versículo 32 Hechos 4 32 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma ¿qué significa? que tenían la misma amor y misericordia que tuvo el Señor Jesús para con ellos los de la multitud que habían creído tenían un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que lo tenía que tenían todas las cosas en común nadie decía mis inversiones eso es un ejemplo para usted pues invertí mil dólares en ocho años tengo un millón seiscientos y estoy generando ¿qué? ¿cuántos son? estoy generando 120 130 mil dólares mensuales ¿qué va a decir usted? ¿son míos pastor me las gané con tanto esfuerzo? ¿qué va a decir? vea ¿qué dice? ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía ¿por qué ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía? ¿por qué? porque todas las cosas son del Señor Él no las aprovechó Él no las dio por su gracia y no las está manifestando pero vienen y provienen de Él nosotros somos administradores de lo que por gracia se nos da y se nos manifiesta somos administradores nosotros en la tierra administramos su dinero pero ahí viene obviamente la aclaración ¿qué deseamos administrar? ¿pobreza o dinero? nosotros decidimos podemos ser los mejores predicadores para contribuir al propósito eterno del Padre pero seguir siendo pobres toda la vida o podemos ser los mejores predicadores los que compartamos el Evangelio los que contribuyamos con el Evangelio los que paguemos medios de comunicación televisión, radio los que promovamos a otros ministros por toda la tierra ricos nosotros decidimos o ser pobres y contribuir al propósito eterno o ser ricos para contribuir al propósito eterno yo decido lo segundo inciso A inciso B póngalo en su corazón y en su alma para que su alma entienda que él se hizo pobre para que usted fuera rico con un propósito por eso él dice que vino a dar buenas noticias a los pobres y una buena noticia es que nos sigan siendo pobres o podemos ser los pobres donde otros nos ayuden o podemos ser personas que seamos ricos para ayudar a otros pobres lo segundo está mejor entendemos lo segundo está mejor la riqueza no está peleada con el Evangelio la riqueza no está peleada con Cristo la riqueza no está peleada con el propósito eterno del Padre no porque es una herramienta para que se cumpla su propósito Dios no nos va a dar una misión una comisión en la tierra para ser predicadores para ser portadores de las buenas noticias del Evangelio Dios no nos va a dar una comisión sino nos va a dar una provisión tan sencillo como eso estamos entendiendo tenían todas las cosas en común si o no nada decía ser suyo propio nada nadie decía es decir soy enriquecido está bien aquí está lo comparto para que otros hermanos también glorifiquen a Dios a causa de esta generosidad como dijo el apóstol Pablo enviaban a otras iglesias tanto de Macedonia como los corintios enviaban a a congregaciones pobres en Jerusalén significa que económicamente los corintios estaban muchísimo mejor porque si usted ve el estatus de Corinto era una ciudad demasiado como lo puedo decir económicamente mercantilmente muy fluyente en Jerusalén había mucho pobre sin embargo Cristo tuvo misericordia de los pobres que era lo que están retransmitiendo ahora Pedro Cefas y Juan que le están diciendo Pablo no te olvides de los pobres dice yo con diligencia procuré hacerlo estamos entendiendo con diligencia procuré hacerlo Juan capítulo 13 versículo 27 antes de conseguir con el libro los hechos por favor bueno este hechos 4 33 me pasó me faltó ahí dice que nadie decía que tenía que nadie decía que era suyo propio lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún que hechos 4 34 por favor cuál es la visión del reino cuál es nuestra visión no es visión personal es la visión del padre enviando su hijo cuál es la visión que tenemos ser rico nosotros o ser de bendición a otros hechos 4 34 así que no había entre ellos ningún necesitado podemos llegar a cumplir ese objetivo así que no había entre ellos ningún necesitado porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad entendemos no lo hacemos no lo hacemos principalmente como le puedo decir cuando hablamos de que de que cada quien suplir las necesidades de otras personas de otros hermanos en Cristo de la iglesia de Jesucristo del cuerpo de Cristo no lo hacemos principalmente para solapar a personas que no quieren trabajar porque muchos pudieran pensar eso no sino aquellos que han trabajado toda su vida y no han salido del mismo estatus financiero y que hay un corazón ferviente en ellos de servir al Señor pero el tiempo no les alcanza no tienen posibilidades a lo mejor por la educación que les dieron de tener buenos salarios pero que tienen un corazón dispuesto estamos hablando de eso no no estamos hablando de aquellos que dicen no pasa pues ya no quiero trabajar quiero llevarme en mi casa viendo el reino del sur todos los días habrá chance de que me compre un plan y llevarme de ocioso en mi casa comiendo pizzas y coca cola pastor habrá chance de que me compre un plan soy todo un ociosote no estamos hablando de ellos ok se puede prestar el caso si pero no estamos hablando de ellos estamos hablando de gente que realmente quiere servir a Dios que rápido se va el tiempo yo creo que vamos a tener que alargar otro viernes hechos capítulo 4 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad entonces en hechos capítulo 5 usted se va a encontrar dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles pero usted ya va a hechos capítulo 5 y empieza un gran problema en la iglesia primitiva recuerda la historia de Ananías y Zafira muchos han malinterpretado diciendo que fue el Espíritu Santo quien los mató pero están totalmente errados Dios no puede a través de su espíritu andar matando personas humanos seres humanos no puede ese es uno segundo cuando leemos en Lucas capítulo 9 iban a llegar a una aldea de samaritanos y su discípulo le dijeron señor manda fuego para que los destruyas el señor le dijo ustedes no saben de que espíritu son entonces no puedo haber sido el Espíritu Santo pero sin embargo cuando usted lee la historia de Ananías y Zafira se da cuenta que ellos cayeron muertos si bien es cierto a los pies de los apóstoles pero en ningún momento fue el Espíritu Santo solamente dice que cayeron muertos porque la medida habían rellenado algo que se llama la medida pero nunca fue Dios matándolos literalmente es permitiendo que el enemigo pudiera destruirlos estamos hablando de aquel que vino a matar hurtar y destruir Satanás el diablo de eso estamos hablando uno no entendían todavía gracia y si pudieron morir fue por la condenación que tenían ¿por qué? porque en ese momento todavía no existía el evangelio y la gracia el del nuevo pacto no existía ¿qué hizo Ananias y Zafira vendió la propiedad y creo que la mitad nada más reportó algo así ¿no? el problema no era reportar la mitad el problema era mentir porque pudieron haber dicho vendí la heredad en cinco mil dólares un ejemplo ¿no? en aquella época no eran cinco mil talentos y solamente les traigo dos mil quinientos pero yo me voy a que ver con nosotros dos mil quinientos había un problema en eso ¿no? el problema es decir lo vendí en cinco mil ¿y qué crees Pedro, Jacobo y Juan? nada más la vendí en dos mil quinientos ¿eh? ese es el problema pues pero nunca es el Espíritu Santo y eso que trajo condenación a ellos trajo condenación y permitieron darle lugar a Satanás el temor trae una consecuencia estuvieron se sintieron condenados y en ese momento aproveché la oportunidad Satanás el diablo y los destruyó pero muchos dicen a ver eso sucedió en el nuevo pacto era la transición al nuevo pacto aunque ya Cristo había muerto en la cruz es cierto ya eran hijos de Dios es cierto pero no conocían el nuevo pacto estamos entendiendo el nuevo pacto no lo conocían porque no había sido revelado el apóstol Pablo todavía en Hechos capítulo 5 solamente es una aclaración no es una aclaración eso que no fue el Espíritu Santo quien los destruyó Juan capítulo 13 versículo 27 cuál era la actitud del Señor Jesús Juan 5 37 vean el corazón de Cristo Jesús que también retransmitió a quien 13 27 ya Juan capítulo 3 versículo 27 y después del bocado de quien cree que está hablando Judas no Satanás entró en él en quien en Judas ya fue en la historia donde estamos hablando que en la cena del Señor ok entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer perdón y dice estamos hablando del 13 27 y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer pronto pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió porque le dijo esto es decir Cristo Jesús a Judas porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa es decir la bolsa el dinero para que se me entienda que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que dice algo a quien que dice algo a los pobres entonces era algo muy común del ministerio que hizo Jesús apoyar a los pobres captamos era algo muy común por eso la iglesia primitiva era muy común y era muy común que los discípulos le dijeran al apóstol Pablo y le dio la diestra de compañerismo de que fueran a predicar el evangelio a los gentiles diciéndole solamente acuérdense de los pobres pobres que a que pobre se refería a que pobre se refería a los gentiles es decir a todos los que están distribuidos por todas las naciones que ahora están convertidos al Señor acuérdense de los pobres era muy común que Cristo Jesús le dijera a Judas era algo muy común por eso pensaban los discípulos a que pensaron que comprar algo para la fiesta de los panes sin levadura o que diera algo a los pobres se dio cuenta que siempre él pensaba en los pobres y así podemos ver muchos hechos donde los cuatro mil o cinco mil personas que estaban reunidos en un lugar primero Cristo Jesús vayan y compren algo para que ellos coman realmente se produció un milagro si si es cierto usted puede ver ese hecho también en Marcos capítulo 6 versículos 636 y 637 de Marcos dice despidiendo despidiendo despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor le dijeron sus discípulos y compren pan pues no tienen que comer respondiendo Jesús les dijo dales vosotros de comer siempre algo muy normal en el ministerio del Señor Jesucristo ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer es decir manejaba doscientos denarios como mínimo que son aproximadamente once mil dólares ahorita Cristo Jesús es lo que manejaba en su ministerio ahora le dijo que le dan de comer a esas personas necesitan si o no era algo común en su ministerio independientemente que muchos lo seguían por la comida porque si es cierto que muchos lo seguían por la comida pero a él no le interesaba si había gente que lo seguía por la comida él les daba de comer es importante entender todo esto Lucas capítulo 14 versículo 12 Lucas 14 12 por favor y es obviamente que hablando de una parábola a Cristo Jesús dijo también al que le había convidado ya Lucas 14 versículo 12 ya lo tiene dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado más cuando hagas banquete llama a quien a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos es decir a los necesitados era una recomendación de Cristo Jesús y le dice y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos que obviamente se efectuó cuando Cristo resucitó ahí ellos recibieron toda recompensa sin embargo no podemos olvidarnos de esas personas de nuestros hermanos en Cristo no podemos olvidarnos de ellos entonces cuál es el propósito de la riqueza del reino es que primeramente contribuimos al propósito eterno del Padre esa es la visión que usted debe establecer de Habacuc capítulo 2 del 2 al 4 escribe una visión cómo se ve como un empresario del reino o como una persona bien gordo y panzón porque se lleva comiendo todo el día de vacaciones por Europa cómo se ve ahora puede decir pastor me veo gordo y pasó porque como lo mejor pero también estoy contribuyendo con el propósito y el reino para la excesión del reino que feo que malo y que alguien esté millonario y que te diga el médico no puedes comer estos alimentos que más te gustan en toda tu vida ya no te los puedes comer y usted millonario Dios mío no es feo eso que el médico le ponga a dieta por 5 años y que usted tenga tantos millones para comprarse todas las pizzas del mundo toda la nieve del mundo todas las hamburguesas del mundo de pura comida chatarra que puede ir a los mejores restaurantes de mariscos y que de repente el médico no tienes que comer puras frutas verduras y de vez en cuando una carnita porque no le gracias a Dios es mejor que el supleto lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria y que vamos a tener esa abundancia pero también vamos a tener salud para disfrutar lo que nos da pero siempre y cuando tengamos una visión del reino para que el propósito de él se cumpla aquí en la tierra que maravilloso es y acordarnos de los pobres para que haya igualdad en la iglesia pero al que le vaya a comprar un plan por favor dígale ponte a trabajar en el reino haz algo para el reino expresa a Cristo ahí donde tú estás porque es la idea que expresemos a Cristo o Cristo se exprese a través de nosotros en cualquier área en cualquier lugar entendemos la riqueza del reino tiene un propósito obviamente y es una herramienta para que se cumpla el propósito eterno del Padre claro por supuesto ya no supe en qué texto iba a ir cuando me quedé en Hechos capítulo 4 Michel recuerda alguien recuerda mande antes de estaba en Hechos 4 cuando dije vamos a ir a tal y luego regresamos ya no me fui para allá de repente viene la idea y de repente la se nos va ahí pero bueno muy bien entonces la idea principal es decirle a ustedes que están acá reunidos y a nuestros amigos que nos ven a través de medios de comunicación el proyecto financiero está hasta el día lunes como una promoción el 8% de beneficio compuesto mensual para todos los planes desde 500 dólares y como le digo 500 dólares usted lo llevan a 6 años tener 125 mil dólares y ganando 10 mil dólares mensuales si se va 8 años tendría 800 mil dólares mensuales 800 mil dólares acumulados ganando 64 mil dólares mensuales 500 dólares ahorita esa promoción obviamente que la empresa va a seguir funcionando bajo los porcentajes normales con las que opera para que usted gane el 8% fuera de la promoción ya que termine el día primero de agosto en adelante que termine la promoción para poder usted ganar el 8% tiene que meter 10 mil dólares más una membresía de mil dólares si quiere ganar el 7% igual serían 5 mil dólares de plan adicional más una membresía es decir 6 mil dólares y usted genera un 7% si quiere meter una membresía y 2 mil dólares de plan adicional usted estaría ganando el 6% siempre y cuando lo meta junto con la membresía porque si lo mente adicional después de que meta la membresía después de 24 o 48 horas no sé cuántos son ya no le cuenta el porcentaje como si fuera algo que se llama SmartPack membresía más plan adicional eso se llama SmartPack es una empresa totalmente estable es una empresa fiable es una empresa que que la verdad yo la recomiendo a cualquier persona con los ojos cerrados nos ha dado ese proyecto el señor y lo compartimos con todos nuestros hermanos es la idea de que no haya ningún pobre en la iglesia de Jesucristo es maravilloso todo esto y que nosotros podamos ayudar a alguien más que podamos decirle un ministro ministro te dedicas tú a compartir a predicar el evangelio ok ahí te va yo ahora estoy ganando imagínese en 8 años yo estoy ganando este cuánto dijimos el que metió 500 dólares en 8 años estoy ganando 64 mil dólares mensuales ahí te va a ti ministro pastor o ministro o maestro del evangelio aquí te va te compro un plan de 11 a ti te compro otro y otro y es un mes nada más de ganancia a 6 a 6 personas puede usted comprar 6 planes de 11 mil dólares o 5 por ahí un mes de ganancia nada más que le representa a usted el siguiente mes ya lo vuelve a ganar entonces la visión que cree vendrá dice el apóstol Pablo y no mentirá porque una visión no miente porque es una visión del reino porque es una visión de un proyecto que nos ha dado el señor para que se para que se cumpla su propósito en la tierra y Cristo sea el exaltado el conocido el predicado el enseñado y que toda la humanidad que esté en tinieblas pueda conocerle por eso es un proyecto del reino no es para hacernos ricos nosotros es para primeramente el reino de Dios entendemos y ahí está el proyecto ahí está la idea y segundo que no haya ningún necesitado en la iglesia de Jesucristo somos un grupo de personas que podemos ser o personas que seamos de bendición a otros y quiero concluir también con esto que es también tan importante es tan importante que quiero comentar ahorita al final ya se nos fue el tiempo ay Dios mío que dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los corintios capítulo 9 por favor primera carta de los corintios 9 también este proyecto está para aquel que tiene el ministerio de pastor o maestro y que por alguna otra circunstancia yo lo digo así están siendo la mejor carga una congregación y lo digo con todo respeto porque creo que el que ministra la palabra tiene derecho a cosechar ministro espiritual tiene derecho a cosechar no material pero que cree yo opté por ese derecho no ejercerlo que es mejor que seas rico y así literalmente lo voy a decir no enriquecido no voy a no voy a cambiar la palabra rico millonario como ministro de cristo que predicó el evangelio o ser un ministro de cristo todo pobretón y que los congregantes me estén supliendo lo que me hace falta que decisión tomo yo como ministro y pastor obviamente ser millonario rico para yo no tener que ser una carga para los demás y fíjese primera carta a los corintios capítulo 9 versículo 11 si nosotros sembramos entre vosotros los espirituales gran cosa si cosecháramos lo material que respuesta sería claro que no es gran cosa es bueno que el ministro viva del evangelio estamos de acuerdo en eso si o no estamos de acuerdo pero que es mejor que el ministro viva del evangelio que esté más rico igual de rico que los que están como congregantes inciso A o inciso B para mí es el inciso B ok dice si otros participan de este derecho dice Pablo cuánto más nosotros pero no hemos usado este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo y lo dice no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven y mire también quiero darle este texto bílico también muy importante este quiero dárselo que lo puse como una publicación lo puse como una una publicación se me va el tiempo Dios mío quiero poner esto también hay otro texto bílico también hay otro texto bílico aquí es ahorita leímos la primera carta de los corintios capítulo 9 verdad versículo 12 y dice el apóstol Pablo en el 12 si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros pero no hemos usado el derecho sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo y luego dice el versículo 15 14 perdón así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio que viven del evangelio del evangelio pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco escrito esto para que haga se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria en otras palabras Pablo hablaba y este y le digo hay otro texto a ver si lo encuentro aquí rapidito hay otro texto rapidito aquí es en ay Dios mío se me fue en otras palabras donde Pablo dice que él prefiere trabajar en lo natural para no ser una carga y un obstáculo al evangelio de Jesucristo si alguien me lo puede contar rapidito lo puse como una publicación que ahorita ya se me fue donde está bueno en otras palabras todo lo que yo le quiero decir es esto que es mejor que un ministro pastor sea una carga y así Pablo para no ser una carga para no ser un obstáculo de que piensen que yo enseño a Cristo por ganancia que mejor sería enseñar a Cristo para que otros piensen ah mira el pastor dice siembren ofrenden contribuyan para la obra y el pastor este literalmente vive de eso también que sería mejor eso o que digan y yo les diga si ustedes quieren contribuir con el con el evangelio para construir el domo de la fe y todo lo más si gustan hacerlo pueden hacer si no yo lo pago no sería más maravilloso eso yo también ser rico para hacer de bendición para la obra de Cristo y que yo y que el Señor supla igual que un congregante el Señor me supla a mí todo lo que me hace falta conforme sus riquezas en gloria no sería maravilloso eso que los pastores también sean ricos que también tengan empresas y que no les haga falta nada y en lugar de que ellos sean una carga para los demás o un obstáculo para muchos porque muchos para muchos cuando un pastor recibe un salario para muchos es un obstáculo dicen mira mira el pastor nada más quiere quiere mi dinero para para comprarse un carro para comer lo que usted quiera no sería más maravilloso no poner una traba al evangelio es que el apóstol Pablo habló de eso por eso se lo soportamos todo por eso trabajamos entonces yo le voy a decir yo no trabajo para hacer en un en un tiempecito más yo voy a hacer soy un inversionista pero pronto voy a empezar a cosechar mis inversiones y en lugar de ser una carga para porque nunca lo he sido una carga nunca he agarrado un solo peso porque yo dije si un congregante es rico enriquecido y empresario ¿cuál diferencia hay entre un congregante y un pastor? ninguna o sea el señor me puede manifestar la riqueza financiera que ya me probó en la cruz lo mismo que un congregante y hasta ahí la dejo ya porque se me fue el tiempo ¿ya? muy bien agradecidos con cada persona que estuvo conectado con nosotros el proyecto financiero está cada persona decida padre te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche en Cristo Jesús estamos agradecidos por tu bondad por tu verdad por tu misericordia agradecidos por este proyecto que nos has dado señor gracias por tu fidelidad gracias por tu amor gracias por cada proyecto señor así como dijo el apóstol Pablo creemos por toda esta riqueza financiera señor por todos estos planes estos proyectos que nos has dado pero sobre todo para contribuir con tu propósito eterno uno y segundo señor yo me comprometo a no olvidarme de los pobres así como dijo el apóstol Pablo sino que yo fui diligente también en realizar eso señor estamos agradecidos por tu bondad por tu verdad y por todo y por todo lo que ya nos diste en la cruz del calvario señor agradecidos por tu fielidad agradecidos por tu amor gracias gracias contigo espíritu santo gracias precioso cristo gracias señor por todas las cosas que nos has dado y pertenecen a la vida y la piedad gracias por darnos la oportunidad de ser bendición de bendición a otros señor gracias porque nuestro anhelo es que todos no haya ningún necesitado señor sino que todos tengamos las cosas en común estamos agradecidos por eso espíritu santo en el nombre de cristo jesús amén muy bien pues nos pedimos cada persona que estuvo conectada a través de estos medios agradecido con cada uno de ustedes bendecimos sus vidas declaramos la bendición del señor ya manifiesta en este tiempo en cada uno de ustedes y le recordamos acá tienen una familia en cristo cada persona que estuvo conectada a lo mejor no hay muchos comentarios aquí algunos comentarios en algunos grupos pero bueno acá tienen una familia en cristo jesús y nos vemos hasta el próximo domingo a las 12 del mediodía cristo les ama a nosotros también bendecidos en cristo en cristo en cristo